Conquístame otra vez Como aquella vez que nos conocimos Vuélveme a querer, tú recuerda bien Cuánto nos quisimos Búscame otra vez, vuélveme a mirar Con mucho cariño Bésame otra vez, con la timidez De ser solo amigos Que esto no acabe Que no acabe nunca Por tu Cristo te lo ruego Conquístame de nuevo Amame otra vez Está en ti y en mí Si tú aún me amas Y yo aún te amo Vamos a volver Si algún daño te hice De esos que tú dices Ya perdóname Conquístame otra vez Música